Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra base aquí en el desierto extremo, sobreviviendo como podemos, porque realmente lo que estamos haciendo es sobrevivir como buenamente nos dejan. A ver, lo primerito, lo primerito para el día de hoy. Ya tenemos comidas, así que ya eso es bastante importante, o sea, ya tenemos ahí a gente para comer. Lo que me interesa es para... ¿Tenemos alguien para construcción? Para cuando no haya que minar, está Super Bass, que Super Bass encima tenía ya un nivel de construcción un poco decentillo. No bueno, pero sí decente. Un cero, y tú tienes un cero. Casi mejor está aquí ni construyan, Andrew y el... Perdonad, Andrew y Charles. Esas cosas de Super Bass que también están en la investigación, pero hasta que no se han construido ya todo lo que tenemos aquí pendiente para defender lo que tenemos de base por ahora. Nada, así que vamos a empezar un poquito agilizando, que nos encontramos durmiendo nada más empezar en el capítulo de hoy. Vale, estamos minando esto. Aquí vamos a hacer otra habitación, que por cierto, copiamos el objeto, vamos a ir poniendo ya el muro por aquí. Tiki, 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 y dejarlo marcado. Y otra cosa de muro, este muro de aquí hay que quitarlo. En órdenes, vamos a cancelar toda esta estructura porque iba a ser para las vacas, vacas que ya no tenemos. Ahora de animales seguimos teniendo solamente a Sara, nuestro labrador. Y de fauna, una iguana que está puesta para cazar. ¿Está cerca esa iguana? Sí, me suena que estaba por aquí danzando. ¿Puede ser? No, pero vamos a ver, fauna. Iguana, ¿dónde estás? Para aquí, ya lo decía yo que estaba por aquí. Me suena a mí que estaba por aquí cerca. A ver si me terminan de minar lo de las baterías y me terminan de minar esto. Aunque no lo utilicemos de habitación hasta que venga un nuevo corona, pues puede ser una buena prisión. Y no tener esto de aquí. ¿Desenfrenado, Charles? ¿Qué me estás contando? Se le dio cuenta de que las criaturas alojes siempre son libres, así que él ha decidido dejar tu facción y vivir con los animales. Puedes intentar domesticarle a él para conseguir que regrese. Y su amigo Olmos murió. ¿Qué me estás contando? Se acaba de venir con nosotros. Acaba de unirse a nosotros. ¿Qué estáis yo diciendo? Ah, es que nada más empezar el vídeo dijo, bambos, mira, ahora tenemos comida, tal, no sé qué. Y decide pirarse. ¿Pero qué me estás contando? Pues nada, habrá que reclutarle. A ver si Charles... Es que Charles, ¿no? Tiene que ser... Por Old Man. A once días. Dero intenso, insultado, dormitorio horrible, ropa raída, dormido en el suelo. Pero dormido en el suelo se tiene que quitar ya. Pues nada, a ver, Andrew, que lo... Ahí va la virgen. ¿Volvemos a ser dos? O sea, no vienen más... O sea, golpes más grandes a atacarnos porque no somos nadie. Ahora mismo no le interesamos a nadie. Es en plan de si no tienen ni para robar. Como le quitemos unas patatas a un perro, no tienen ni para robarles. Mira, por ejemplo, suelta ya el revólver. Y se empezará a quitar ahora toda la ropa, claro, con el calor que hace ahí afuera. Pues le sobra toda la ropa. Y Andrew, solicitud de caravana. Vamos a ver. A cambio ofrecen una garra hidráulica. Pueblo de dados, contrata contigo. Solitud de comercio. Quieren comprar. 79 Plastiacero. Que podemos vendérselo. Lo tenemos ahí al lado. Una caravana consumida y sus utilizados. El tiempo estimado del viaje es de 2,9 días. Por revisar esta oferta seleccionando el pueblo de dados. Tratarle una garra hidráulica. ¿Hay alguno que tenga...? A ver, vamos a ver dónde están. Generando el mapa al principio del vídeo del toque. Llevamos 3 minutos, ¿no? Pues ya estoy generando el mapa. Así se hace. A ver. Ajá. Pues es un buen paseo. Para llevarles desde aquí hasta ahí arriba. A ver, vamos a ir por el camino y tardamos muy poco. Tardaremos, ¿qué? ¿3, 4 días? 3 días. Vamos por el camino a agilizar un montón. Pero con todo y eso... Pum, 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 pum. ¿Cuántos de estos podemos poner, por cierto? Nunca me había parado de hacer esto. Hasta ahí. Más de 25 puntos. Quita 25 puntos. Mundo. Ah, vamos a volver aquí a Mundo. A ver, ¿qué hacemos? Andrew no puedo mandarle directamente intentar arrestar. Es que no quiero volver a arrestarle. No me da la gana volver a arrestarle. Porque hay que volver otra vez a reclutarle, bajar la resistencia. Entonces, si de aquí a un rato no lo hemos domesticado, pues a lo mejor sí que lo... Lo arresto. Pero de momento... Mira, se quitará también el chaleco antibalas. ¿Qué hacer, Charles? Y Andrew tenía que estar ahí, dale, que te pego. Ah, están estas patatas. Están para ser cosechadas ya de ayer. Hasta que no termine con todos los cultivos no me va a empezar a... A domesticar. Porque es que eso encima tiene que domesticar a Charles. ¿Un área revelada dónde? Oh. Vaya sitio de que haya un área aquí revelada. Pues me fastidia todo el plan de los planes de las habitaciones. Pero me lo fastidia completamente. A ver, cancelar, cancelar, cancelar. Porque habría que quitar este muro, poner otro, hacerle la forma, cambiarle el color y luego todo esto quitarlo. O sea, requiere más obra que aprovecharla para algo. Como por ejemplo, hacer aquí una prisión. Pues no sé, espérate. Arquitectura, cancelar. Vamos a cancelar entonces todo esto. Me acaba de chafar totalmente los planes, ¿eh? Ah, pues eso, que termine de minar la sala esta. Pero me acaba de chafar totalmente los planes. A ver, Andrew, se nos va a Charles. Hostia, ahí se va bien. No, mira, vuelva por comida. Eso es. Que por cierto, tenemos aquí el sombrero. Ahí está. Ah, como tiene que subir a por comida no se aleja mucho. Como le pasa a Superbas en su momento. Vaya ideas de olla, ¿eh? A ver, Andrew, termina de cultivar e intenta domesticarme. Ahí está, hazme el favor. Te lo agradecería, pero en el alma. Que tiene un Dusendoma, perfecto. Oye, está limpiando. No sé la verdad, que me está limpiando aquí. Ay, por favor. Y a dormir. Bueno, podría haber sido peor. Vale, bien. Mientras está durmiendo, pues nada, a darle un poquito de brío y a esperar. Porque esto, por cierto, es para... Bueno, serían tontos si se lo ponen en el Anorak. Por encima, es de tela normal, es mejor la gabardina. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Aquí en interiores, ahora mismo 14 grados. Y lo raro es que no se nos echa a perder más comida aún. Tenemos bastantes, lo único. Pero me cago en la leche. A ver, Andrew, limpia, limpia, limpia. Y qué bien que me está limpiando todo. Ah, sí, da gusto. Cógete una comidita. ¿Qué tenemos? Cuatro comidas. Para un par de días como mucho. ¿Y me limpia también toda la cocina? Sí, la nevera, toda la sangre y todo. ¿Me lo vas a limpiar, Andrew? No te lo creo. Ay, qué bien. Y a domesticar al perro, pero no a Charles. Bueno, Charles está dormido. Es entendible, entonces, que no le domestique. Y a limpiar todos los huertos. Que la verdad es que hay mucha sangre por todos lados. Va a estar limpiando una buena cantidad de tiempo. Pero bueno, mientras tanto tenemos aquí a... A Superbás, que se están cargando de... De la minería que tanto queríamos. Un asalto, claro. A ver, voy a poner aquí esto a llenar superficie. Que luego se me va a olvidar. Que lo quería hacer. Allanamos superficie ahí donde las puertas. Por si no queda horrible. Y vamos a ver este asalto. Un grupo de fronterizos de... Bueno, de este grupo. Ha llegado y se encuentra las proximidades. Van a atacar inmediatamente. Buah, ya viene con una ametralladora. Hay Chalice. La que nos va a liar Chalice. Buah, y no tenemos nada de esto preparado. Ni nada. Ni nada, ni nada, ni nada. A ver, ya viene, ya viene. Ya viene bajar la velocidad. Vamos, por cierto. Que había aquí abajo que he visto. Ah, los de antes. Vale, vamos a ponernos a defender. Superbás. ¿Estás armado? Sí. Porque Superbás te vienes ahí, a la puerta. Y Andrew, te vamos a reclutar también. Me da igual que estás relajándote socialmente. Y te vamos a mandar aquí. Porque este otro va a venir por aquí. Sí. Bueno, nos va a dar detrás de las orejas. Vamos a esperar al siguiente hombre de negro entonces, ¿no? Porque me cago en la leche. Incluso ponte ahí, Andrew. Por si acaso... Por si acaso. ¿Qué ángulo de disparo tiene? O sea, ¿qué radio de disparo tiene este arma? O encima es amplio. Bastante más que la pistola, ¿verdad? Bueno, ahí le andan, ¿eh? Pues que sea lo que tenga que ser. Porque no le veo yo futuro a esto ya, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. No, no le veo ningún futuro. Vale. Le disparan, pero son más malos que el diablo. Y aquí os va a dar detrás de las orejas. Vamos a hacer una cosa. Vente aquí atrás. Y Andrew, vente aquí atrás. Ya vendrá. Ya se asomará. Porque algún tiro se llevan incluso. Pero aquí ya sí pierde él ya la cobertura. El perro, por cierto. A ver, animales. Ajá. Esto es que le siga la mano cuando esté reclutado. Vale. Esto hay que quitárselo. Fuera. Necesitamos que aprenda a cargar y transportar. Ahora podemos hacer que el perrillo se vaya. Vamos a hacer que Chalice venga. ¿Nos va a incendiar eso? Bueno, pues mira, que le incendie. No pasa nada. Son huertos que no me importan y luego lo podemos apagar relativamente bien. Porque aquí hay zonas muy pequeñas. Ya vendré y ya le daremos. Ven aquí, Andrew. Ponte por ahí. Al perrillo va a disparar, ¿no? Ay, ¿qué le da? Ay, Sara, corre para adentro que te pilla. Vamos, que en el momento que no tengo sitio para esconderse... Es que me quedo en ganas de ir a Melea. A ver cómo es. Salud. Nocturno durante el día. Biografía, perdón. Bueno, encima siete cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. Super Bass, vente ahí. Oh, ahí mejor. Vamos a ver, que suba. Se tiene que meter aquí. Mira, ya Andrew le tiene tiro. Venga, venga, que lo tenéis muy cerca. Que le tenéis que acertar más. Toma, toma por culo, hombre. Andrew, tú le has dado al primero. Te equipas el subfusil. Te lo has ganado. Equipado. Sí, perfecto. Pues vosotros dos lo habéis hecho muy bien esta vez. Así que a descansar, que os lo habéis ganado. Salud. Sin peligro inmediato. Perfecto. Apagar el incendio. Oh, ya podemos correr. Que se nos van a quemar. A ver qué es el pasto este. Que el pasto este me da igual. Pues no tenemos animales que se lo coman. Como mucho podemos hacer que venga otro animalillos. Pero no. Tenemos solamente la iguana esa que no me la matan. Y al amigo Charles. Que se había unido a nosotros y ahora ya no. Yo qué sé. Puntos que le dan al amigo Charles. Venga, paga, 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 paga. Bien, 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 bien. Bueno, como ahí no vamos a cultivar más. Lo que no me... Eso es. Que no llegue a la cocina. Procurar que no llegue a la cocina. Eh, mira, Superbas y Andrew se llevan medianamente bien. Me alegro. Perfecto. Perfecto. Yo tan contento, de verdad. Aunque sea solo ese poquillo. A ver. Andrew se va a descansar. Claro, es que es lógico. Estaba pensando. Salud tiene autoatenderse. Autoatíndete. Solo por si acaso. Porque creo que Superbas... Bueno, tenía ahí un nivel de medicina. Me. Espero que no vaya a infección. Porque como vaya a infección. Nos toca utilizar la otra medicina. Pero de momento la tenemos ahí bloqueada. Tenemos tres unidades de esa medicina. Podemos dejarla así bloqueada. Que sigan utilizando la otra mientras tanto. Lo que me interesa mucho es eso. Que Andrew viniese a reclutar a Charles. Yo por lo que sea no. Y porque tenemos aquí la comida. Pero si no me da que Charles antes o después se va a acabar pirando también. De momento se va desnudando. Poco a poco. Poco a poco. Me cago en la leche. Mira, estas están para llevar. Transportar. Que de momento no voy a fabricar bloques de nada. Porque no... Tampoco tenemos más que hacer. A las que se despierten. Es que solo con dos colonos. Hace todo mucho más lento. Y tenemos estos tiempos de espera. Porque lo que hemos tardado con Charles. Y aún así. Ahora va a coger y nada más unirse a nosotros. En el primer capítulo o el siguiente. Por decirlo de alguna manera. Y dice. Es. Que no estoy feliz aquí. Que me siento más feliz como un animal salvaje. Que animal salvaje. Pero si vas a comer patatas y estar en bolas. Va a estar penalizando continuamente porque está en bolas. Ha dormido en el exterior. Ha dormido en el suelo. Ha pasado calor durmiendo. Ropa raída. Ha comido en el suelo. Presencia de muerte desconocido. A eso me refiero. Va a estar penalizando por esas tonterías continuamente. Y lo malo para el resto. Que nos hemos quedado sin comidas. No puedes intentar domesticar. Bueno. Que está durmiendo Charles. No puedes intentar domesticar a Charles. Nada. El perrillo sí. Para Charles no. Nada. Recoger cuatro. Cuatro pichadas. Así que. Esto está para cultivar. Esto tampoco. Vale. Visitantes. Un grupo de prensa humana. Tal, tal, tal. Parece que tienen objetos para comercio. Vale. Poco van a tener. Pero vale. A lo mejor podemos coger alguna cosa interesante por aquí. En plan de darles algún arma. O alguna cosa por el estilo. Un cuchillito de estos. ¿Cómo es este? Mira, el cuchillo está a cero. Que nos darán una plata por él. O la piel de lagarto también. Vale. Esto ya me lo están terminando con ello. Parece que no. Pero a la tontería le queda ya un poco de minar. Andrew, amigo, limpiando. Ven, Andrew. Tú que solo estás con la limpieza ahora mismo. Comercia con Sky. A ver qué se le ofrece. Vale. Hostia, mira. Un rifle energético, tú. Vale. El anorak para ellos. Medicina como va a ser que no. La tela va a ser que tampoco. El revólver. La pistola automática. Es que no tienen casi nada. No tienen casi nada. Pues nada. Unas platitas. Ala. Que por lo menos salimos beneficiosos con esas platitas. Y Andrew sería más interesante que limpias esto de dentro. Pero bueno. Te lo permitimos. Que hacía mucho que nadie limpiaba. Así que si vas quitando la sangre por aquí. Tampoco es mayor problema. Al perrillo otra vez. Y Charles, por favor. Mira, ahí está la gardina de Charles. Charles. ¿Y qué es lo que tiene raído, Charles? Por curiosidad. La camisa esa. Habría que hacer camisas y demás. Pero es que no vamos a tener tampoco tela para ello. Nos va a tocar, como habéis visto ahora, comerciar si tuviesen. Pero bueno. Nosotros tenemos ahí esa poquita. Por si hace falta por eso. Para hacer una camisa. O hacer cualquier cosa por el estilo. ¿Qué haces, Andrew? Me ha dejado ahí. Vienes a... No. Digo, viene a domesticar en esa dirección. Digo, viene a domesticar el otro. ¿Qué va? Prefiere hacer limpieza. Ala. Pues déjalo todo muy limpito y muy bonito. Aunque podías limpiar dentro más que fuera. Que me ha limpiado los campos de cultivo. La madre que lo parió. Y este sigue aquí minando. Nada. Va a subir al final minería... A ver, trabajo, perdón. Superbass, minería, un 7. Y puede subir más, claro. Yo ya tenía menos. No, minería aquí está seleccionando construcción. En minería tiene un 2. Pero de no tener nada, tener un 2 ya es algo. Peor hemos estado. Mira, otra cosa más de Charles. Ya están bolingas. Ahora ya sí que están bolas. Creo que tiene los pantalones puestos solamente. Ah, venga, quédate con nosotros, Charles. Y lo vas a agradecer, hombre. Tío bobo. Quedaron en isolación. Nos tocará levantarle. Le meteremos aquí. Y dirá, oye, me han tratado muy bien. Y se pondrá todo contento. Pero bueno, mientras tanto, mira. Andrew limpiando comida, aunque sea cruda, hay. De momento eso. Que se ponga Andrew con esto y la cocina ya lo veremos. Porque van a hacer comidas que les va a sentar mal. Prefiero que así que coman crudo y ya está. Y así no es la culpa de nadie. Qué mierda que el amigo Charles no quiera volverse con nosotros, tú. Ahí está. El perrillo. Un asalto, otro asalto. Esto sí que se preparará. Bueno, este viene con un arco. De menos peligros. Le vamos a meter unos cuantos tiros. Ahora vamos a avisar al juego cuando quiera venir a atacarnos y ya está. Además ya sabemos que va a venir por aquí. Pero seguro. A lo mejor puede ser interesante esperarle. No, porque con un arco llega muy lejos. Iba a decir, esperarle directamente aquí detrás. Pero el arco tiene, si no me equivoco, un rango de tiro bastante alto. No, pues tampoco. Pues debe ser el arco largo a lo mejor, el que hace eso. Vamos a limpiar toda la sangre. Y como vea que tal que ese vagando tristemente super vas. Uf. Pues va a ser cosa tuya Andrew el defender la colonia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Pero va a ser cosa tuya. O la defiendes tú o la defiendes tú. Ahora mismo es que no hay más. La virgen. Eso, vete a limpiar los campos de cultivo. Que están muy sucios. Ahí está el ataque. Los indígenas. A ver por dónde estamos. Bueno, pues entonces, sabiendo que son los indígenas. Andrew, reclutar. Como no tenemos que superar más 20 tú aquí a este esquinazo. Y le esperamos ya por aquí. Casi no tiene cobertura él. Bajamos la velocidad ya. Venga, que tienes a tiro, Andrew. Eso es. No, no encuentra. Ah, va a encontrar cobertura aquí abajo. Ahora el que no tiene cobertura soy yo. Vente ahí, Andrew. Eso es. A ver quién puede más. Si su arco... A ver, espérate. ¿Cómo es este? 14 cuerpo a cuerpo. Dentro de los más malos es un luchador con un arco. Vale, ahí se ha llevado ya un tiro. Lo malo que a lo mejor nos toca recular, ¿eh? Porque no va a joder esta piedra. Bueno, todavía le queda mucho para que se joda. Es que va a ser absurdo esta pelea. Bueno, le estamos metiendo ahí, ¿eh? A ver, salud. Un tiro más y a lo mejor cae o incluso lo podemos capturar. Pero cáete ya, si estás muy reventado. Muerto. Sí, sí, es que... Venga, Andrew. Que has cumplido como un campeón. ¿Qué vas a coger? Llevarte el arco. Me parece muy bien. El muerto lo puedes dejar. Llévate el arco. No fastidies que voy a levantar la colonia solo con el Andrew. Venga, a toda velocidad. Hasta que vuelva al super bus. El otro está ahí durmiendo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Es que estaba viendo el ley tumbado. Y no sé por qué me parecía un animalillo o algo así por el estilo. Vete tú a saber qué. ¿Batería cargada? ¿Qué me estás contando, señor? Por eso no me gustan los Android. Tienen unas tonterías. Es que... WhatsApp está usando la cámara en segundo plano. También nos sale a vosotros eso. Yo es que no... He sido siempre de manzana. Yo de Android no me gusta el sistema operativo. Pero el del trabajo es Android. Y está al 47% la batería. Pero dice... Ahorrador de batería se ha activado. Batería cargada del 60%. ¿Pero qué me estás contando? Mentira, me mientes. Por un lado me dices 47 y por otro lado me dices 60. Uy, Android. Será muy bueno, pero... Uy, Android. Android para quien lo entienda. Yo es que no, no me gusta. No me gusta y ya está. No hay más. Hay sistemas operativos varios. Yo ya lo decía. Porque ahora creo que Windows Phone ya no da sistema. Uy, ya no da sistema. Ya no da soporte a WhatsApp ni actualizaciones ni nada de WhatsApp, por ejemplo. Y no están sacando nuevos modelos de Windows Phone. Pero yo decía que si algún día no podía tener una manzana, un iPhone... Siempre tiro iPhones viejos. O sea, ahora mismo estoy con un iPhone 7 quemadísimo que tiene 3 años. Y seguramente me aguante otro año más. 3 años y pico. Y me aguantará otro año más, bien a gusto. Mientras siga funcionando bien el sistema operativo. Y ya pasaré luego a otro modelo más adelante. Y ya está. Es que no, no me gusta Android. Ya está, no hay más. Diréis, ¡ay, el pijo de los iPhones! Sí, bueno, pues mira, ya está. El pijo de los iPhones. Me parece perfecto. Pero es que no me gusta Android y es que no hay más. No, es algún sistema operativo que no le pillo el gusto. Y es que tampoco puedo decir más de ello. Estaba pensando, ¿podemos poner ya más baterías aquí? Copiar el objeto. ¿Podemos poner una batería aquí? Ya no está super, vas deambulando. Vale, perfecto. Una batería ahí. ¿Copiamos conducto eléctrico? No, esto, el muro este lo ponemos por aquí y por aquí. Y cuando minen esto, a lo mejor aquí puede entrar otra batería aquí enfrente. O aquí tumbada así de lado. Pero no me gusta que quede ahí de lado. Nada, seguramente cuando mine esto, pongo aquí una tumbada. En este lateral. Me queda aquí así haciendo como... O bueno. Aquí, ¿esto se puede minar? No. A ver, se puede, pero no quiero minar eso. No sé dónde poner esa batería. A lo mejor la puerta no está en el mejor sitio. Sería poner una batería aquí enfrente. Pero quedaría muy junta esta. A lo mejor habría que quitar este muro de aquí. Cancelar. Y sí que podría coger y poner, copiar el objeto, una batería aquí así enfrente. Poner este muro así aquí. Ahora sí. Aquí iría la puerta. Aquí iría otra batería. Lo para que no se te vea en qué posición. Pero aquí iría otra batería. Yo creo que va a ir aquí de lado para que entren por aquí. Y ya está. Esto es para transportar. Vale, Superbas ahora durmiéndola, claro. Después del lío que ha tenido. ¿Y Andrion qué anda? Por cierto, ¿dónde está el otro? Se ha pirado ya del mapa y no me da ni cuenta. No le veo para aquí durmiendo. A ver, Fauna. Sí, se ha pirado del mapa totalmente. En un momento de despiste se ha ido. Porque si vamos a Fauna, aparecería aquí como para reclutar y no está. Pues para eso vamos a estar aquí reclutando al Chas de las narices. Para nada. Para nada. Si lo llego a saber, pues nada. A tirar con Andrion Superbas. Que los dos pobrecitos están trabajándomelo todo muy muy bien. Se lo están currando, la verdad. Por ejemplo, esto lo vamos a minar. Esto de aquí lo vamos a minar. Y a lo mejor voy a poner en construcción alguno de los dos. Aunque luego tengan que aprender. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir? Caza un 3. Si le ponemos en construcción un 3 a Andrion antes que limpieza. Dejamos un poquito la limpieza para que me vean construyendo todo esto. Es que tenemos los materiales. Lo malo es que tiene que aprender a construir. ¿Qué nivel de construcción teníamos dicho? Espérate. En trabajo. La construcción de Superbas es un 7. Nada, vamos a dejarlo un 4, un 2 en limpieza que me limpia ahora Andrion y todo. Mira, que me cace también de ser necesario. Tomad por culo. Ala, ya tenemos iguana. Lo malo va a ser la cocina. Ninguno de los dos sabe cocinar. Nada. Van a estar comiendo crudo una temporada. Pero es lo que hay. A ver, conducto eléctrico. Aquí está. Conducto eléctrico. Copiamos el objeto. He dicho que iba a meter un cable por aquí. Esto tiene que ir unido por aquí, por ejemplo. Que se una por aquí también. Luego ya miraremos a ver cómo se una este. Voy a bajar el cable por aquí en medio. Y lo vamos a unir también aquí. O sea, un tercer con... Yo qué sé, que esté conectado por todos los lados. Por si acaso. Es mejor prevenir que curar. Entonces que quede bien conectadito todo. Incluso estas dos también que se conecten por ahí. Y estas dos también. Que se conecten todos. Conectado todo. Luego aquí en todo el medio pues pondremos una espuma cortafuegos. Vaina accidentada y no lo he leído. Ya se ha muerto y todo. Sobo coleccionista. ¿Cómo era? Biografía. Estaba muy abajo igualmente. Otro que no dispara. Siempre quedan los que no disparan. Y además un caníbal. Pues ala. Tampoco nos hemos perdido nada. ¿Y mercaderes? A ver. Vale, viene por aquí una caravana. Perfecto. Podrían venderme algún esclavo. Podrían traer algún esclavo. Y yo tenía dinero para pagarlo. Eso sería más interesante aún. ¿Quién es el que comercia? Vale. Por aquí abajo tenemos a Evan. Así que el primero que se despierte. ¿Quién ha sido? Super Bass. Vente a hablar con Evan. Luego ya comes, minas y lo que te dé la gana. A ver qué tiene esta gente. Vale. Por ejemplo, el arco se lo podemos vender. Mira, proyectiles de fuma cortafuegos. Uy. Medicinas, armas tribales, cinturón de humo, rifles de asalto, un lanzacohetes, una escopeta de bombeo. Vaya. No. Es que no hay nada tampoco. Aceptar. Nada. Ya está. Ah, sí. Esto es lo que hay. Y así se lo hemos contado. Ah, es que tampoco podemos intercambiar muchas más cosas. Y somos pobres. Somos la colonia pobre. Vale, he puesto aquí a sacar este acero. A ver si después de eso me construyen esto de aquí. Pero ahora mismo tendría que ponerse ya directamente a construir. Espérate, vamos a hacer una cosa. Mira, un refugiado. ¿Sabes cómo es el grupo que está compuesto? Por un concejal. ¿Un concejal? No, 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 no. Mierda. Mierda. ¡No! Ahora que es un normal más gordo. Quería aceptar que venía solo uno. Y yo, ay, la leche. Mira qué bien. Así la tercera mano de obra. Y encima tenemos a todos estos para defendernos y todo. Y a mí se me ocurre. Le pincho en ignorar. Si es que es para darme azotes. Me cago en la leche. Que es un normal. A la queida de olla más mala. No tenía que haber salido así, eh. A ver si nos sale otro mensaje de esos. En plan de que se venga para aquí alguno. O yo qué sé. Que se hieran estos y dejemos a uno aquí. Al final sea uno a nosotros. Es que yo ya no sé. Y esto de aquí tendría que parar de minarlo. Si es que no me hace falta ahora mismo este acero. Prefiero que me construya. Lo que tenemos aquí pendiente de construir. Todo esto. Que me lo construya. Cuando tenga que minar será lo que se ponga. Si no me equivoco. Tiene minería. No hay nada ya que minar. Tiene investigación. No hay que investigar. Así que se vendrá con la construcción. O eso espero de Superbass. Bueno. O se pondrá a jugar. Vete todos a ver. Por dónde sale nuestro amigo Superbass. Ala. Pero qué mal. Mira. Estos ya se piran. Ah no. Estos que están de paso por la zona. Pues son de los mismos supuestamente. Del pacto de Wacahinda. Supuestamente. Vale. Me va a construir ya todas estas puertas y demás. ¿Tenemos bloques? No tenemos bloques. Habría que poner a alguien en fabricar. ¿Cómo os tenéis que fabricar vosotros? También un 11 Superbass. O sea que se va a fabricar una piedra y la va a usar. Va a fabricar una piedra y la va a usar. Y va a estar así todo el rato. Claro que sí. Porque nos sobra el tiempo. Piedra caliza. Vale. Perfecto. Lo que no sé si me han puesto techos aquí. Áreas. Construir área con techo. No. Todo esto está sin techo. Ponerme todo eso con techo. No solo que es la piedra. Todo esto con techo. Todo esto con techo. Esto de aquí también. Esto de aquí también. Esto por aquí. Por aquí. Y por aquí. Que no le hacía falta. Pero ya dejamos todo techado. Bueno. Por lo menos la sala de batería se va cogiendo forma. Otra cosa es. Así por lo menos podemos aguantar la electricidad una temporada. Incluso habría que ir aquí en electricidad. Y poner un panel solar. A ver. Seleccionamos aquí. Electricidad. Ya lo tenía abierto. Un panel solar que vaya por aquí por ejemplo. Que quede completamente unido. Conducto eléctrico. Esto lo ponemos hasta aquí. Y hasta aquí. Y a ver si conseguimos guardar un poco de electricidad para esta colonia. Que no estemos todo el rato. Esto estropeado. Pues nada. Hay que construir al amigo Super Bass. Es que no podemos hacer más. Me voy a arreglarlo bien. Grande Super Bass. Grande. Lleva con nosotros desde el principio. Y vale. Su nombre lo dice. Es super. Por cierto que llevamos 25 minutos de vídeo. Si es que se me pasa el tiempo solo con Ringworld. Se me pasa el tiempo solo. ¿Y esto qué es de aquí? Es piedra arenisca. Ahora sale por ahí arenisca. ¿Qué me estás contando? Pues nada. Pues arenisca. Vale. Batería. Pero no me construye todavía los cables. A ver. La otra batería. Como he dicho. Había que ponerla. A ver. Copiar el objeto. Yo creo que la ponemos por aquí así tumbada. Va a quedar unida aquí. Va a quedar unida ahí. Y habría que unirla ahí. Copiamos aquí el objeto. Y la unimos por aquí. Voy a mirar si ponemos otra batería o no. O cómo lo hacemos. Vale. ¿Por qué pongo estos muros? Porque a lo mejor alguno se lo preguntará. Vale. Estos muros los pongo para que si explota la batería. Destruya el muro. Y no la batería siguiente. Que también la puede llegar a destruir. Pero ya es como un poco más complicado. Cápsulas de carga. Hostia. Mira. Esto para comerciar. Esto sí que nos viene bien gordo para comerciar. Andrew. ¿Cómo tenemos esto? ¿Me lo tienes limpito? A ver. Sube aquí. Medianamente limpito, Andrew. Pues vamos a hacer una cosa. Le vamos a quitar a Andrew esto. Y vamos a dejar transporte. Le quitamos un poco de limpieza. Que me haga cultivo y transporte. Ole. Qué bien. Superbass. Bien. Ya tenemos puestos de tiro para defender. Esto sí vuelve a venir gente. A lo más malo. Tenemos otros los puestos de tiro para defendernos. Bien. Bien. Pero no tenemos acero para ello. Lo estamos gastando todo el acero. Colapso de quien de Andrew. ¿Por qué? Te estamos mandando muy lejos. A lo mejor. Ah, no. Está transportando a los muertos. Por ejemplo, mira. Animales muertos. Los que tenemos aquí. Los está transportando aquí. Aquí los cadáveres. Pero mejor que los haga de una sola vez. Y luego se le pasa la tontería echando leches. Aunque también podría transportar estas piedras aquí. Que lo tiene todo como más cercano. Creo yo, eh. Venga, va. A descansar un día más. Pues nada más. No me esperaba yo lo del día de hoy con el amigo Charles. No me esperaba que se fuese a pirar. Mira, vaina de transporte accidentada. Y la ubicación del evento. Tenemos a Kat. De salud. Muerte en ocho horas. Está el quinto carajo, ¿verdad? No, está medianamente cerca. Salud. Necesidades, perdón. Biografía. Disparar. Y sí que dispara. Odia a los hombres. Y copate codicioso. Bueno, es medio igual. Vale, vamos a hacer una cosa. Super Bass creo que anda más rápido. Vamos a ver. Salud. Todo óptimo. Y Andrew en cambio también. En cambio, Andrew, si no me equivoco. Era trotador. Se mueve con sentido de urgencia. Tanto solo, tal, tal, tal. Vale, así que se mueve 0,40% más rápido. Pues, Andrew. Rescata Kat. Pero como si no hubiese un mañana. A ver si nos da tiempo a llegar. ¿Y qué la va a dejar en esta cama, verdad? Pues en cuanto lleguemos a esa cama. Le decimos. Es que me está mirando ahí, a ver. Ahí se guarda automático. Vale, en cuanto la deje en la cama. Vamos para adentro. Pum, pum. Le decimos a Super Bass que me la cure rapidito. Con las hierbas estas que tenemos aquí. Que son pocas, pero bueno, ahí las tenemos. Luego esto ya crecerá y tendremos más. Mira, está al ochenta y pico por ciento. ¿Cuánto le queda esa luz? Cuatro horas. Vale, perfecto. A ver, Super Bass. Te voy a despertar, pero vamos a atender a Kat. A ver si con un poquito de suerte decide qué hace con nosotros. No nos vendría nada mal. Encima creo que es mujer, ¿verdad? Mira, a lo mejor ahí está una relación. Todo eso. Rezar fuertemente. Y qué más me hacía Kat como biografía. Vamos a ver. Un 10 en social, 3 en minería. Vale. Artesanía, bueno. Bueno, medicina. Construcción en uno. Bueno, tiene sus cosas. Mira, Super Bass arreglando los muros y demás. ¿No tenemos materiales para quemar más cosas? Hay que picar más acero entonces. O sea, porque tampoco me ha terminado esto. No tenemos acero ni para terminar eso. Pues no, no tenemos acero ni para terminar eso. Ahora se va a poner a alisar estas cosas. Que también está bien que deje esto alisado. Pero... No sé, estoy por minar acero y que me termine las construcciones. Aunque llevamos un montón de tiempo con estas cosas por aquí así. Prefiero que me termine de alisar esto. Mira, voy a dejarlo así. Vamos a dejar que termine de alisarlo en un momentito eso. Vale, esto ya está. Luego le mandamos a minar acero para terminar nuestras medio defensas. Porque son medio defensas solamente. Luego habría que alisar también todo esto. Todo esto de por aquí también lo alisaré. Todo esto, todo esto, todo esto de por aquí. Todo alisadito. Todo muy bien alisado. Bueno, esto de por aquí no. Estos dos no porque a lo mejor crece la nevera. Pero esta de aquí abajo, la nevera hacia abajo ya no va a crecer. Y hacia la izquierda, bueno, no sé. Lo voy viendo. ¿Qué me hace, Super Bass? Relajando eso socialmente. Eso es lo poco que pueden hacer los pobre chicos. Claro, es que así ahora cuando termine esto, fijaos cómo va a cambiar. La unión de la piedra con la puerta. Y no va a quedar tan horrenda. Es que la palabra es esa. Es que es horrenda, horrible, feo. Y ahí queda muy bien la puerta. Alisando solamente los trocitos de puerta, nada más. Pero queda muchísimo mejor. Que pudiese alisar toda la pared de este muro, pero no. Solamente lo de las puertas. Para que no se vea tan... La unión tan mal. Es que no me gusta cómo queda esa unión. Y por cierto, me pongo aquí a saco a hacer cosillas. Y luego se me pasa el tiempo como si nada. Bueno, pues... Vaya capítulos más raros que tenemos aquí en el desierto extremo. Sobrevivimos, pero... De aquella manera. Ya os lo he dicho. No creo que esta historia vaya para muy largo. Voy a intentar subir esta historia sobre todo. Hasta que tenga internet en casa y pueda descargarme la 1.1. Y pueda comprar el DLC y tenga tiempo de probarlo y jugarlo y tal. Y viendo cómo está la cosa, a lo mejor cuando quiera empezarlo ya va a estar traducido. Que lo voy a llevar yo mucho mejor. Que ya sabéis que mi inglés es como es. Entonces, de momento lo vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Espero mucho que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un gran like. Una gran manita arriba. Y si os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!